El problema que hay, la propuesta docente era correcta, pero lo que me molestaba para otros años era el esfuerzo de coordinar y conseguir plata. No me voy a quejar, fue muy barato. Esto fue muy barato, yo puse dinero. Mario, ¿y la premisa cuál fue? No, la premisa era simplemente de que les digo, vamos, salimos, y eso ayuda un poco a un hecho que va a ocurrir, ayuda mucho a decirle a los alumnos, va a ocurrir, si ustedes no lo filman, se va, eso es todo, ¿no? Es decir, y entonces la gente, los dije libres, como siempre dejo, ¿no? Durante la filmación, libres. Mi dirección consistía en ir analizando, orientando, etc. Hubo, no importa lo malo que hubo, pero a mí me parece razonable, y me parece razonable haberlo hecho en 60 minutos, que es una cifra que tendrían que tener en la mente todos, porque el mundo está cambiando. Y ahora estoy hablando con los nuevos, que les he entregado un montón, horas y horas, para que hagan películas de tres minutos, de cinco, seis, diez o algo, hay que ver lo que cambia el mundo, ¿verdad? Entonces, 60 es una duración totalmente apropiada para televisión, por ejemplo, en televisión alemana y francesa el documental normalmente dura 43, exactamente. Y ahí he visto cosas maravillosas de 13, 14 minutos, y rara vez pasan algo de 90 o de dos horas. Que el mundo es así, el mundo es también YouTube, que yo lo odio, y donde he sacado todas mis películas. No, no, no lo odio nada, pero digo, las saqué todas mis películas. Entonces, como experiencia docente, les gustó a los muchachos. Y además, es bueno que figure el nombre. No vino ni uno, ¿no? No, hay un problema porque... Lo bueno es que esto es una manera de dar currículum, porque todos los alumnos pueden, incluso viajando, decir, yo participé en esa película. Es mejor que dar un certificado, ¿me entienden? La creatividad es más... La obra es más importante que cualquier papelito. Entonces, creo que es bastante triunfal. Ahí hay cosas brillantes de alumnos. Es decir, yo filmé también, ¿eh? Ahora no me animaría, estoy más viejo, pero... Yo filmé y filmó, colaboró Beltramelli, que estuvo brillante, y colaboró un ex alumno de Salto, de la televisión de Salto. ¿Gabriel Vivó? ¿Qué? ¿Gabriel Vivó? Exacto. Gabriel Vivó filmó y el jefe de la televisión era Nicolás Yardín. Yardín. Entonces, todos los nombres que aparecen colaboraron con mucho placer y lo que yo lamento es que no haya podido repetirlo otras veces, ¿no? Incluso haciendo cosas de... Las duraciones que... Se han hecho obras interesantes cortas. Sí, claro. Sí, sí, se han hecho. Yo he visto cosas, sí. ¿Has hecho en el taller? No, no, sí. No hay una película de 60 minutos. No, lo que pasa es que en este caso me puse... En fin, cuesta mucho en Uruguay conseguir algún dinerillo, ¿no? Conseguí solamente 70.000 de Likau. Le agregué dinero yo y tuve... Por eso puse a lo último, a Héctor Concar y amigo mío, que me mandó 2.000 dólares. Entonces... ¿Y la adicción? ¿Qué? No, esto lo hice yo, pero en mi casa trabajaron Alicia Corena, otra joven muy bien y Nacho Bichón. Entonces, se puede trabajar. Es decir, el montaje es muy individual, ustedes saben eso. ¿De acuerdo? Más individual que otras cosas. Es la única profesión propiamente cinematográfica. Todo lo demás existe en el teatro, en la pintura, en la música. Entonces, se pasaban horas y yo les decía, mira, conseguíme, armame un discurso, mezclando a todos, como ustedes vieron. Entonces, después yo lo reformé, como es lógico, para darle un tonito más conflictivo y humorístico. ¿No vieron cómo alternan? Entonces, lo curioso de esta película es que tuvo éxito. Y yo le llamo éxito, no mentiras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.